Pero vamos a saludar a Carlos Rochín, presidente del Partido de Acción Nacional aquí en Baja California Sur. Carlos, la última vez que platicábamos, que fue hace unos días, saludos antes que nada, nos decías que iban a apelar en el tribunal regional, ¿no? Que está en Guadalajara, sobre esta suspensión o retiro de candidaturas que habían ganado ya por votación de Armando Martínez y de Rigo Mares. ¿Qué pasó? Cuéntanos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Armando, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos ven, nos escuchan desde Cabo Mil. Saludos también, por supuesto, a Javier, a Eduardo, a Nancy en los controles. Efectivamente, la semana pasada te platicaba que estábamos impugnando la resolución del Tribunal Electoral Local, el de Baja California Sur, que pues arrebataba luego de una queja presentada por las candidatas del PT por los distritos 5 y 15 en La Paz, arrebataba en sus diputaciones legítimamente ganadas a Armando Martínez y a Rigo Mares. Y como no compartíamos los criterios de esta resolución, pues acudimos a la revisión ante la sala regional del Tribunal Electoral, pero del Poder Judicial de la Federación. Y el día de hoy, en sesión pública de los tres magistrados que integran esta sala, pues nos dan la razón. Estamos muy contentos porque se revierte la decisión del Tribunal Electoral, así lo esperábamos. Nos confirman que en principio se trataba de una queja, de dos quejas, completamente fuera de tiempo, improcedentes y, por tanto, que debían ser desechadas. Y con ello, pues se viene abajo todos los argumentos presentados a propósito de las supuestas firmas falsas que yo pude haber emitido. ¿Cómo queda entonces ahora el Congreso? Porque había, pues hay, ¿no?, de entrada, pues una mayoría del partido ahora oficial en Baja California Azúquez Morena. Ah, y sí. ¿Cómo quedan con los plurinamiales? Son veintiuno, ¿no? Veintiún diputados. De un congreso, es correcto, de un congreso compuesto por veintiún diputaciones, dieciséis de mayoría y cinco de representación proporcional, en Unidos Contigo tendremos un bloque de siete diputados y diputadas, cuatro ganadas por la vía de la mayoría, entre ellas la de Armando Martínez y la de Rigo Mares, y tres asignadas por el principio de representación proporcional, una al PAN, una al PRI y otra al PRD, como partidos en lo individual. Y, pues bueno, esto no moverá la composición, la mayoría que tiene, que reconocemos que tiene Morena y el PT, pero eso será, pues una aliciente para incrementar y darle con más ahínco al trabajo en la oposición, con el papel que debe tener, tanto propositivo como de señalamientos, ¿no? Y ahí lo hemos dicho muy claro. De contrapeso también. De contrapeso, pero un contrapeso siempre propositivo, no nos debe temblar la voz para decir las cosas que se hacen bien, las manos para aplaudir las cosas que se hacen bien para Baja California Sur, pero tampoco nos debe temblar la voz para señalar las cosas que no están bien, e incluso en lo que podamos nosotros enriquecer las cosas, y de llevar a cabo propuestas importantes de cosas que sí necesita Baja California Sur y que deben ser escuchadas, sobre todo de hacer buena política, Armando. Y por eso, por eso creo que siempre es necesario la voz de contrapeso, la voz de oposición. Eduardo Javier, no sé si tengan algo que comentar. Es importante que la integración del Congreso, como bien dice Carlos, refleja esta voluntad ciudadana, y que el Tribunal Electoral pues confirme estos triunfos cuando son debatidos. Ahí creo que es una buena señal el que desde la oposición ahora el presidente de un partido que no está en mayoría está reconociendo el esfuerzo para señalar cuestiones que están haciéndose bien, porque muchas veces cuando están las cosas mal, pues es muy fácil señalar, ¿verdad?, qué es lo que está mal, pero cuando se quiere reconocer, ahí a veces hace mutis la oposición, y creo que eso es una oposición responsable, y bueno, estamos ahora ya por inaugurar un Congreso que yo sí deparo mejor puerto que el que le tocó a esta actual, que estuvo pues casi casi empleitada desde su inicio, ¿no?, platicando yo con el ministro de la Corte, Alberto Pérez de Allán, me mencionó varias de las controversias constitucionales que se presentaron, y bueno, caray, esto se nos llevó, pues ya, ahora sí que todos los años de la legislatura que va de salida en estos pleitos que llegaron a tribunales desafortunadamente. Es que yo creo la misión, Eduardo, de un Congreso no puede ser meterle el pie de manera sistemática al titular del Ejecutivo, y nosotros entramos con esa premisa, no podemos ser como esta legislatura que se dedicó básicamente a ponerle obstáculos al Ejecutivo, no puede ser así la función política en México y en nuestro Estado. Y coincido mucho contigo en el sentido de que se manda un mensaje muy importante a partir de esta resolución de la sala regional. Por una parte, un precedente, porque pues ya amenazaba a Morena y el PT de interponer quejas similares, sino un importante mensaje a toda la ciudadanía. En la democracia se gana con votos, se gana el que tiene más votos, no el que presenta más quejas ni más recursos. Un comentario final sobre esta serie de dichos y contradichos, y pues una disputa pública, un pleito público entre López Obrador y Ricardo Anaya. ¿Qué opinas tú como presidente del país? Bueno, pues que es evidente la persecución política hacia Ricardo Anaya. Es impresionante que en México se esté dando la persecución de las personas que señalan que no pensamos igual que el presidente de la República y que espero que no sea este el típico caso de uso político de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia. A mí me preocupa muchísimo cuando el presidente de la República dice que si no tiene nada que temer que se acerque y que presente sus pruebas, cuando en la realidad debe ser todo lo opuesto. Aquí todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y quienes tienen que demostrar lo contrario son ellos, y no uno. Y también me parece, pues, la verdad es que absurdo que toda esta acción parta del criterio de oportunidad del que se acoge este señor, este señor Femex en Lozoya, en donde ya lleva más de 70 nombres, lo tienen cantando nombres para ver a quién persiguen. Me parece lamentable que la justicia se pinte de colores en nuestro país. Pero, Carlos, yo creo que también hay una parte ahí, digo, desde mi punto de vista, yo no soy panista, no soy turista, no soy nada, voto por la persona, pero me parece que también Ricardo Anaya le hizo mucho daño al pan, porque dividió al pan, o sea, separó a los antiguos, los nuevos, y él quiso retomar una parte, no estoy hablando de la parte ahora de lo que le están buscando, pero, y me parece que se quiere volver a reposicionar en algo en el pan, cuando a mí me parece que la única forma de poderle ganar a este gobierno no es con un candidato de coalición, y él no lo es, porque al mismo pan no se puede. Bien interesante esto, Javier. Yo mismo no comparto las posiciones de Anaya en la presidencia del PAN, pero no por ello dejamos de defenderlo, porque hoy lo que está pasando en su contra es un atropellar. Y en horas de la objetividad, yo creo que el presidente López Obrador va a tener mucho cuidado, porque está ya en la rayita de lastimar el debido proceso, y si esto lo hace, porque ya dio a conocer documentos a través de la Fiscalía General, que no debieron haberse dado a la mano. Pero le da igual. Pero esto puede ser motivo de, pues, en contra de cualquier proceso. Por el caso de la Cáceres. La falta del debido proceso, valga la redundancia. En fin. Vamos a una pausa. Gracias, Carlos Rochín. Muchas gracias, saludos. Reacción Nacional en Baja África Sur con esta noticia de los dos diputados que ya recuperan sus puestos en el Congreso. Vamos a la pausa, regresamos, que más no se vaya.